Más información y en un fin de semana convulsionado, los bomberos también tuvieron su trabajo. Vamos a hablar de esto con el jefe del Corpo Activo, Alejandro Betuart, que ya está en línea. Alejandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. A vos y a la audiencia, ¿qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, trabajo también para los efectivos del cuerpo. Contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, venimos medio tranquilos estos días, pero bueno, el sábado, madrugada del sábado a las 3 y cuarto, creo que fue más o menos, entró un llamado el 9-11 por un principio de incendio vehicular en Artigas al 925, más o menos, por ahí. Así que bueno, cuando nos dirigimos al lugar, encontramos que el propietario con una manguera lo había sofocado, era poco. No sabemos bien los motivos. No estaba circulando el auto, así que bueno, ella había hecho, lo había sofocado, había cortado la corriente, así que nosotros nomás verificamos, tomamos datos y el trabajo nuestro se dio por finalizado, ¿no? Bien. ¿Estaba estacionado en el lugar? ¿El propietario estaba en el vehículo? No, no, no. Estaba estacionado el auto, creería que él estaba en la casa, vive ahí, así que no te sabría dar muchos datos, pero no, circulando no estaba el auto, el auto no estaba en tránsito. Bien. Y no hubo que lamentar ningún inconveniente para ninguna persona, fue simplemente daño en el vehículo. El daño en el vehículo, la parte del motor, del torpedo ahí, y bueno, el parabrisa, y nada más. Bien. Alejandro, ¿fue el único servicio el fin de semana? Sí, sí, venimos de una semanita más o menos que no tenemos salida, así que venimos tranquilos. Bien, bueno. Te agradecemos como siempre por toda la información, el agradecimiento también por el trabajo de los efectivos de bomberos voluntarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y estar siempre pendiente del trabajo nuestro que hacemos a diario, ¿no? A disposición como siempre, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, el trabajo para los efectivos del cuerpo de bomberos voluntarios en la madrugada del sábado, un vehículo que tomó fuego, no se sabe cuáles fueron las razones, estaba estacionado, no estaba en movimiento, no había gente en el interior, sí, rápidamente el propietario se dio cuenta y logró apagarlo él mismo, los bomberos así estuvieron controlando la situación para luego retirarse, esto ocurrió en Artigas 925.